hola bienvenidos nuevamente a mi canal hola para natural y única y gracias por escoger este vídeo les voy a enseñar cómo hacer dos tipos de sushi roll bien saludable totalmente vegano es una comida que a nosotros nos encanta comer así que por qué no traer el restaurante a nuestra casa vámonos para enseñarles los ingredientes y 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